Querido Toño, compañero, Chivas tiene un nutrido historial de fichajes bomba que no han dado frutos. La mayoría en el aspecto a la ofensiva. Por ejemplo, hablemos de Yared Borghetti. No anotó un solo gol en siete partidos. Él llegó en 2009, por lo que su costo por minuto ascendió a más de 10 mil dólares. El cimpelín Carlos Ochoa tuvo un costo por gol de medio millón de dólares, luego de que anotó dos goles solamente en nueve partidos. Mi compadre Aldo de Nigris tuvo 55 partidos en los que solo anotó 12 goles. Estuvo lesionado mucho tiempo con un costo por gol de 416 mil dólares. Otro que llegó fue Rafa Márquez Lugo, uno de los más goleadores al marcar 21 tantos en 51 partidos. Mientras que la burla vino con Ángel Reina, quien en 28 partidos anotó una vez. Un costo de cuatro millones de dólares por ese gol. Ojalá no le pase esto a la ampul. Ojalá no le pase esto a la manera de descanistle. Est Reducido con piedras. Sarem la rampa.